bueno tenga muy buenos días muchachos qué tal cómo se encuentran en el día de hoy qué bueno yo también por gracia dios estamos bien le damos gracias a dios por un día más que nos ha permitido de vida y estar aquí nuevamente en el hogar de doña esperanza otra vez verdad ya nos permitió estar acá y le pedimos adiós verdad por toda nuestra linda gente también que nos está apoyando para que los cuide los proteja verdad de todo lo que está sucediendo y los tenga alentadito siempre y como pueden ver este día venimos nuevamente verdad acá otra obra le vamos a cambiar toda esa deja que ven allá sí creo que llega hasta por el corte que está allá verdad y va a llegar lo menos y luego si luego al otro lado pues también se le va a cambiar por lámina y tenemos ya la lámina también quiero agradecerle a esos dos suscriptores que dios les tocó su corazón verdad y han enviado esa colaboración para la casa de doña esperanza gracias estoy muy agradecido le doy gracias a dios verdad y a ellos la virgencita también porque se está haciendo una obra grande me siento contento verdad por eso y que dios me los bendiga me los colme de bendiciones y los proteja siempre donde quiere que se encuentren bendiciones para todos ellos y para toda nuestra linda gente también verdad que dios los bendiga y todo aquel amigo que no se ha suscrito lo invitamos a que se suscriba a nuestro pequeño canal necesitamos de mucho apoyo amigos apóyennos por favor estamos digamos iniciando como canal y necesitamos mucho apoyo para como pueden ver hacer seguir y continuar haciendo obras como estas que estamos haciendo acá ya llevamos varias obras también repartido víveres verdad gracias a amigos suscriptores que han enviado sus colaboraciones para nuestros necesitan y con la ayuda de todos de ustedes vamos a continuar amigos y la ayuda de nuestro padre y nuestra madre santísima virgen vamos a continuar haciendo estas ayudas de estas obras que de verdad se necesitan no mencionamos nombre verdad porque dijo a nuestros amigos que estaba bien así que no dijéramos nombres nosotros respetamos verdad y ya va a venir verdad el mero mero el albañil que va a estar allá dirigiendo arriba esperando como siempre que sea de su lado mi linda gente verdad nuestros vídeos compartan like activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos que con dios delante vamos para adelante y y creo que viene ya el carpintero se va haciendo presente al carpintero por ahí muchachos que pueden ver su lámina ya no está tan bien lo que más urge allá donde están quitando la teja porque la teja tiene mucha teja quebrada y se llueve en el invierno se llueve y se gotea va a caerle la basura para adentro le va a caer porque está llena de hojas le va a caer todo el basurón para adentro de verdad para haber tenido la la esa barra de uña va un hierro como si que tiene cuando se ve sólo se mete y no duele se levanta para levantarla la duela no a ver va si es dos años y media no solo la teja que teja que te va a caer para el mar si es dos años y media no solo la teja y como pueden ver amigos ya este lado de la teja ya se quitó toda la teja que se vamos de todo sólo falta ya como le decimos nosotros el cucurucho observen mis amigos cómo va quedando la obra ya sólo aquí este lado sólo falta quitar la duela esas reglas que van a lo largo para arriba es duela un amigo por ahí verdad nos dijo que grabáramos con cámara un amigo suscriptor de un comentario por ahí que dijo que grabamos con cámara lamentablemente mis queridos amigos no contamos con una cámara no porque grabáramos con cámara y tampoco tenemos recursos para comprar una cámara así de que por ese motivo no grabamos con cámara grabamos grabamos verdad con un humilde celular por eso claro bienvenida si algún amigo por ahí la quiere hacernos esa donación de la cámara será bien recibida y dios le va a pagar verdad y le va a multiplicar esa es la razón amigos por la cual no grabamos con una cámara llega 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 pues ya este lado sólo falta quitarla esas varas y la duela nomás verdad y y y y y y y e e e Pues aquí estamos amigos con una obra más Para eso estamos nosotros acá para que a través de nuestro canal Estas obras lleguen y se puedan llevar a cabo Gracias a todas esas personas que han Aportado también porque anteriormente como dijimos y vuelvo a repetir Hemos andado también repartiendo Víveres no la gran cantidad verdad porque no contamos Con recursos para hacerlo con lo poco que nuestros amigos Suscriptores colaboran se han llevado a ayudas De víveres a familias que Que de verdad necesitan y han visto algunos videos donde se han llevado Todas esas obras de ayuda Y que si se necesitan Y pues ya está continuando con La quitada de la duela amigos Ahí para que nuestros amigos verdad que hicieron posible esta colaboración Vean que Que si se está llevando a cabo la reparación de la casita de doña Esperanza Vean que Llega el clavo Llega el clavo Llega el clavo Llega el clavo Llega 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 la voluntad de colaborar para que si ellos nos ayudan nosotros ayudamos Si ellos dan nosotros damos Así es Así es Primero Dios que Seamos un gran equipo entre todos Así es primeramente Dios Que trabajemos Que trabajemos unidos todos verdad con la ayuda de Dios Bueno ya regresamos amigos bendiciones para todos Saludos